El programa Flip Art tiene la finalidad de incentivar y acercar las artes escénicas y visuales entre los jóvenes. Se dirige a alumnos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos. Flip Art incluye tres actividades diferenciadas. En Aventuras de Artistas, varios artistas explican a los alumnos su trayectoria y experiencia profesional. Mentalistas, DJs, actores, coreógrafos, bailarines, directores teatrales, músicos son algunos de los artistas participantes. Per mi es súper emocionante poder compartir tots aquests records que tinc explicats des de quan vaig començar i intentar també donar un missatge que triïn la seva professió i l'estimïn, que serà part de les seves vides en un futur. M'aporta riquesa, m'aporta veure aquesta joventut. Els que ja ho coneixen, però n'hi ha molts que no coneixen el teatre realment. El teatre no el coneixen, no és una cosa que formi part de les vides. I aleshores, si d'alguna manera els puc convidar que descobreixin el teatre i que aleshores ells decideixin si allò els obre la porta a un món nou o no, però no ni ho contemplen moltes vegades. Sous-titrage ST' 501 Poder vivir con lo que te gusta es mucho más que no solo los dinero que puedes ganar. Esta es la pregunta que más me preguntamos, que nos dediquemos a hacer cosas más plásticas, cosas más artísticas. Creo que quizás lo que nos preocupa más es el hecho de la aburrida en general que hay en la sociedad y intentar cambiarlo. Y como más gente que se dedique, más variantes de arte y del que hacemos. En los oficios de las artes son los técnicos de profesiones vinculadas a las artes que explican a los alumnos qué hay detrás del telón y qué hace posible la puesta en escena de los espectáculos. Se dan a conocer las profesiones de escenógrafo, figurinista y diseño de vestuario, caracterización y maquillaje y técnico de iluminación e imagen entre otras. En monográficos de arte, varios profesionales dan a conocer a los alumnos sus disciplinas escénicas a partir de una introducción práctica. Los talleres los hacen compañías de teatro, de circo, de danza, grupos de música y profesionales del dibujo y el audiovisual. Pueden optar a una actividad gratuita de flipar todos los centros de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la demarcación de Barcelona. En tres días ellos ya sobren una pasada, o sea, del primer día a l'últim la diferencia es la evolución, como se nota, y como ya se atrevecen, como perden la vergonya y como se atrevecen a jugar con sus sentimientos y a jugar. Y como se atrevecen la creatividad, porque al principio están mucho más tancados, más rígidos y de poco a poco se van dejando ir y salen cosas espectaculares. Ajuda mucho, tanto a los que nos agrada el teatro como a los que no, a perder la vergonya, a también hacer grupo, a unirnos. Creo que el teatro es algo muy íntimo y compartirlo con personas que no te lo hagas, pues ayuda a unir muchísimo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.